Qué tal amigos, y seguimos con otro video en el que continuamos ahora con la colocación de tapas. Yo les haría comentar que vamos a dejar un cable de ese caño hasta acá. Para que cuando vengan los de videocables no tengan ninguna excusa de querer poner una roseta ahí a un agujero a través de la pared, feo, conectado por afuera. Así que bueno, vamos a pasar el pasacable. Esto antes de poner las tapas, después vamos a seguir con las tapas. Bueno, tomamos el pasacable, vamos a pasar por este que es el que va hasta allá afuera. Están escuchando el ruido, que yo creería que es, que ya está por salir afuera. No, todavía no. Vamos a probar un poquito más. Vamos a probar de afuera para adentro. Bueno, ya sacamos esto. Ya que estaba saliendo, eh, ya. Ya tenía que estar por salir. Qué raro. Bueno, como les dije, afuera para adentro. Ahí, 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 apenas entra la cañería, está trabada. ¿Vale? Ahí va. Como que se aplastó el caño o algo. Ahí se escucha. Ahí se escucha que va. Tengo que usar las dos manos para sostener con una mano el caño y con otra empujar. Pero ahí ya salió, eh. Y ahora vamos a pasar un cambio, pero no uno de los nuevos. Vamos a usar uno de los tantos viejos que sacamos. Ya que hay de sobra, miren. Creo que con esto va a sobrar. Es más, yo creo que esto lo había dejado para eso en el, acá, en el dormito, y me lo llevé limpiando. Bueno, así podemos ver que este es alambre, es un poquito más duro. Creo que tuve que empalmar dos tramos. La vamos a unir. Espero que el hecho de que sea alambre no, no traiga problemas. Vamos a acomodarlo un poco, ¿ah? Ven que es más, más alambre, es menos flexible. Miren como queda acá jugando. No sé si suele entrar a cañería puede molestar. Bueno, vamos a retirarlo. Vemos que está entrando la marea. Ahí salió. Perfecto. Bien. Nos quedo acá un pedacito. Y allá otro. Lo está cortando. Después ponerle la media omega para que quede mirando para abajo. Justamente que quede mirando para abajo para que no le entre agua. Bueno, lo dejamos ahí enrosadito. Ahí va con una tapa ciega. Y bueno, seguimos en otro video con las tapas. Gracias. Gracias. Gracias.